¡Atención! 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 ¡Cierto para la Yegua, Abuela Carolina! ¡Cóarta para Evibita! ¡Después está llegando a la Yegua Etiqueta! ¡El ejemplar hija de plata, la Yegua Prince Derby, Signatur Ferrara! ¡Entre los últimos lugares la ciana! ¡Recuerdo que rodó el Jinete del Nuevo Reyn All departments durante la salida! ¡Atención, atención! la prueba sometida a observación por los señores comisarios con victoria para la número 11 Luis sobre Venus Park que ocupa el segundo lugar 23-1 los primeros 448-1 la media milla 73-2 los 1200 metros para finalizar en 1-23